No soy Lolita, ya la soy Gaby Bienvenidos a un nuevo video Les voy a enseñar las diferencias que hay entre los drones más baratos Y pues los que mejor vuela Cómo hacer para no regarla Y pues bueno, vamos a ver el video Aquí tenemos el drone, es el de 6 ejes Yo lo conseguí en Coppel La verdad se sale muy económico Y ahorita les voy a contar como funciona más o menos Pues como su nombre lo dice, trae 6 aspas Viene con 2 repuestos Viene con su cámara Viene sus protectores de las aspas Trae su batería, su control remoto Sus patitas Esta es una toma desde la cámara que ya trae el drone La verdad no es muy buena Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad Le pongan una cámara como esta Esta cámara es como el clon de la cámara GoPro Yo también la conseguí en Coppel Como ven aquí también el drone en una caída se partió ahí Se le salió la tapita Yo le tuve que poner un cincho Y las patas también se le caen mucho Aquí hice una prueba de vuelo en la playa En Tampico Pero por el fuerte aire que hay La verdad no se descontroló Esto otra la hice en el parque Tangamanga en San Luis Potosí El clima estaba muy bien La verdad El aire estaba más o menos Y pues aquí ya es la prueba del sonido Este es el sonido real que trae el drone La verdad se oye más fuerte pero yo le bajé el volumen Y pues lo único malo que tiene este drone es que pues al girar la cámara Es un poco difícil de girar sin que haga ese cambio tan brusco Es lo único malo que tiene Y bueno la verdad en una caída se me echó a perder el drone Este como ven aquí pues esta aspa si funciona bien Está un poco durita lo puede escalar Este de que pues si no se mueve sola el aspa verdad pues que está funcionando bien Que fue lo contrario que pasó con esta otra Que en una caída se volteó el drone Lo que hizo fue que el aspa se entoró Y el engane se barrió O sea ya este drone no funciona Al quererlo volar se iba para un lado Se volteaba Lo que tienes que ver muy bien cuando compres un drone Estos dientitos que tiene son muy chiquitos El plástico es muy delgadito por lo tanto no te va a funcionar bien Busca un drone Siempre fíjate en los engranes de preferencia que sean de metal Pero obviamente te van a costar más Pero ten muy en cuenta en eso Los engranes que no sean muy chiquitos Y el plástico no sea muy delgadito Si no pues te va a pasar lo que a mí El precio de este drone en aquel entonces me costó 3199 en Coppel Pero ahorita está un super reofertón de 2699 Puta que ofertón Entonces lo que yo hice después de que me descompuso el drone Fue ir a Coppel a regresarlo Todavía tenía la garantía de 30 días Y entonces le digo No, ¿sabes qué? Pues este drone no me gustó Este... Y me preguntan No, es que pues la verdad se desequilibra mucho Como que no está bien calibrado Este... No está muy estable Y las patas acá a rato se le caen No, 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 no me gustó Y ese... Este... Y ya me dijeron No, pues lo podemos cambiar por otro Que no sé qué Y yo diría Ah, sí, pues ya está bien Y yo ya había visto ese... El... El Phantom Entonces... Esa vez la primera vez que fui no lo tenían Entonces pues esta vez sí lo tenían Que bueno Y este... Y pues ya Lo sacaron de la caja Lo están checando Y yo chingos Pues se le nota la... Con la loca que le pegué Y yo dije Están muy con cuidado Igual tuve que desarmar toda la cámara Para poder poner la otra Y la armar con cuidado Y si aún no se den cuenta No, no, no Este... No, pero pues nada más Que lo chequen ahí por encinita Y no, no pasó nada No, pues está bien No sé qué Ya pues el drone lo metieron a la bodega Creo Espero no le habían vendido a alguien ¿No? Entonces este... Pues ya Yo dije Fui saltar ahí al pasillo A ver los drones Y darle he echado el ojo Y ya pues me lo traje Y hasta me salió un montón de bajazo Y dije Pues bueno Este es el drone Este... Olvida el nombre Pero bueno Aquí lo tenemos Está un poco polveado Por lo que ven Estas cosas de aquí Se las tuve que quitar Porque En una... En un trascazo se le caen Son estas Pero pues Se pueden volver a poner Yo recomiendo que mejor las quiten Se le van a perder A mí ya se me perdió una En la parte de acá Se existe esta camarita Esta es la que trae Este... Pero pues tampoco es muy buena calidad Entonces pues lo que hice yo Voy a ponerle mi cámara La acoplé aquí Y aquí va Esto así Lo pongamos Le puse unos cinchos Y... Esta cosa Creo que la saqué De otro tripié La saqué De otro tripié Entonces lo que hago Voy a decir aquí Es poner esta cosa Aquí Aquí le atornillo La camarita Y pues con el cinchos La sujeto Las patitas Aquí van atornilladas Aquí están los tornillos El otro drone no lo trae Ya que a rato se le caían En estas gomitas Son perfectores también Este... Pues las luz led ¿Qué más? Yo les recomiendo que estas se las dejen Si son su primer vuelo Dejen ser las... ¡Un chorro de calor! ¡Ah! Dejen de las arpas Porque si el drone Siente cuando se cae A veces rebota Y se voltea Entonces Y esto lo protege Y al momento De que cae con una vez Y se va a pasar Lo que es el otro drone Se puede barrer Entonces déjensela Entonces Que no se dan No se armaste Pues entonces Sí quírenselo Pero pues Déjensela Este es el control Este se trae Lo que es el adaptador Para poner el celular Y pues es muy fácil Este... Man, no voy a... Ahorita pues Si no se dan al aire libre No lo puedo manejar Pero no se puede Entonces Pues se prende aquí Ahorita no te digo pide Se prende normalmente Los cabezales Deben de estar prendidos O no Este... Los cabezales son Por ejemplo Tú tienes que estar Atrás del drone Entonces Si están activados Pues siempre va A ver A donde tú veas El drone va a ver Si están desactivados A que vean No Este... Para cuando tú estés manejando El drone puede estar de espalda Si se ve falla Si se va a acabar Se va a morir Así que no lo hagan Ténganlo siempre Y no Entonces Tienes que sincronizarlo Solamente este es para arriba Para abajo Y se va a ser Un ruido en el drone Ya que esté así Ya tengas tu ruido O te vas a presionar el botón Van... Los celestes van a girar Y simplemente pues Lo vas despegando Vas haciendo esto Despacio A estas alturas Esto es para donde quieres Que se mueva el drone Digo la... Esta es una entera Nada más No sirve de nada Estos Son para Equilibrar Creo que no lo sé Pero es mediante La aplicación Pero yo no la he usado No la he abierto Porque yo digo Le gasta pidas Y lo que yo quiero Es aprender a manejarlo Antes de estar viendo Cómo se ve Y que... Pantoche No Yo recomiendo este drone Para lo que van a empezar El precio es muy económico Este... Y lo van a madrear Pues bueno Tampas hacen para Tampas en coche Están pagando Creo que son como Unos 300 pesos Unos 300 pesos Así que pues No... No sé Este... O que no hay nada Por mí Bueno Eh... Y pues sí Como lo digo Esto es mucho más resistente Hay otras Este... Funciones de aluminio Estos también Están resistentes No sé qué hay Y si lo quieren Llevar a otro lado Yo lo sé Hago Entonces Por ello Le quito la capa Le quito la célice Y pues Solo queda esto Como si le quitan Solo queda esto de aquí Y pues Lo pueden meter En una motila O en una bolsa Para que no Haga tanto gusto Ahí Entonces pues Sí Yo lo recomiendo Para los que van a empezar Este drone Lo conseguías antes Por 2699 Y ahora lo consigues En 1999 Un precio razonable Aquí está el despegue Despega muy bien Eh... Pero a la hora De atraerlo a nosotros O quererlo girar Hace unos movimientos También muy bruscos Hay que hacerle Con mucho cuidado Para que no se vea Como que la toma Así tan cortada Tan recta También gira Todo a completamente 360 grados Puedes ver Pues el panorama Muy bien Digo con esta cámara Está súper bien Se ve todo muy padre Es una cámara De 170 grados La recomiendo Está muy livianita El drone Si lo soporta Y pues cae también Bien Aterriza bien Aquí vemos otra toma También está El clima despejado Está soleado Y también gira Muy bien El aire Bueno Aquí un detalle Que hay Es que ya se le estaba Acabando la pila Y pues hace esto Rebota 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 Pues hay que tener Mucho cuidado Va a buena velocidad Siempre tienes que estar Tú como digo Atrás del drone Para poderlo manejar bien Si no se te va A descontrolar Como me pasó aquí Este Lo quise girar Para que grabara La cabañita En las montañas Y todo Pero pues Se me descontroló Todavía sigo Aprendiendo a manejarlo Y pues Miren lo que pasó Se murió Todavía lo tengo Desde el año Pasado Del pasado Así que Pueden hacer eso Que no les muestra Si no les funciona Lo que lo hacen Que no se vea De donde le descompusieron Total De donde le descompusieron Que no se vea No se vea Que no se vea Que no se vea Que bueno Pero Que no se vea Que no se vea Bueno Hagan eso Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Que les gustó Denle like Si no tenéis El detalle No está enganche Suscríbanse Por favor Por favor Esta fue la conclusión De estos dos drones Estos dos drones Baratos Por favor Poder y 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